Sábados Felices, el familia es lo mejor, Sábados Felices Bueno, yo soy John Jairo Londoño, fosforito del elenco de Sábados Felices Los invito para que no se pierdan esta maratón de los 44 años de Sábados Felices ¡Oye! Este es un saludo muy deseado a todos ustedes y a invitarlos a que no se pierdan La gran maratón del honor, 44 años de Sábados Felices Y serán 24 horas donde estaremos en la franja infantil de 8 a 12 de la mañana Sí El sábado en la mañana, no se la pierdan ¡Oye! ¡Mua! Citas Bueno, les saluda César Corredor, más conocido como Barbarita Los invito para que a partir de este viernes a las 11 de la noche se sintonicen con la maratón del humor De nuestros 44 años del programa más antiguo de la televisión colombiana que se llama Sábados Felices Claro que sí, toda la gente de CaracolTV.com De parte de Gustavo Villanueva, Triqui Track, la bruja Dioselina que está allá Que los amamos mucho y que nos vemos en este programa que se llama Sábados Felices Un saludo para todos mis amigos de CaracolTV.com Que además es sumamente importante en este cubrimiento de los 44 años de Sábados Felices De la maratón del humor porque lo vamos a hacer streaming Y esto es súper vital, clave porque ustedes definen y determinan además Que la duración de este programa sea mucho más que esos años Gracias siempre por el apoyo y sigan conectados porque aquí en CaracolTV.com Bueno, a toda la gente de CaracolTV.com les mando un saludo muy especial Yo soy Vanessa Peláez y quiero que estén muy conectados ahí con esta maratón de humor Con estas 24 horas de humor, recuerden, numeral Maratón Sábados Felices Les mando un beso A toda la gente de CaracolTV y como a través de este medio nos ven incluso los que viven fuera Los invito para que nos acompañen en nuestra gran maratón 24 horas de humor Y les digo que estos 44 años de celebración no son solo nuestros, son también de ustedes Porque nosotros nos debemos a ustedes, gracias Colombia, gracias colombianos Por estar con nosotros por siempre y para siempre Gracias